Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Ayer, por fin, desde que salió la nueva temporada, hemos podido jugar alguna partida late game con nuestro compañero Nylands, probando las tropas que pudimos desbloquear con el cambio de la gran mejora de cada tropa, que lo dividieron prácticamente en dos. Lo que quiere decir que subir una tropa al máximo nos va a llevar más o menos la mitad de tiempo. Eso, bien Bluste de Barrel, te has dado cuenta que era un error. Intenté traerlo el primer día, pero literalmente fue imposible porque mi objetivo era jugar partidas de late game y fue reiniciarme a 43-44 copas y las hostias que me dieron fueron espectaculares. Dije, chico, pasa, estoy jugando con los mejores jugadores del mundo, no tenía sentido. Bueno, primera partida, ahora sí que tenemos nuevos objetivos, nueva serie completamente y 40 días por delante para que acabe la temporada. Hay tiempo y obviamente nos lo vamos a gozar. Primera partida vamos a jugar contra jugador. Llamadme loco, pero a mí solo me mete contra gente que se llama jugador, no entiendo el porqué. No sé si han metido alguna opción oculta que sea para ocultarte el nombre, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Objetivo del día de hoy, ganar partidas. Tres seguidas, ganar la racha de victorias y intentar aprovechar la racha de victorias al máximo. Cuidado, han hecho reinicio, lo que quiere decir que sí nos va a meter con gente que tiene 40 copas, pero que igual tenía 90 en la última temporada, igual tenía 50. Entonces es un poco peleagudo, no te puedes dejar influenciar por nada. Puede ser mucho mejor que tú o mucho peor, pero hasta que no vaya avanzando la partida no lo vamos a saber. Y tengo que recordar que eres un sapete y siempre lo serás. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo creo que va a empezar... no estoy mandando globos. Voy a empezar por... mi torretita, ¿no? Creo que va a ser la mejor posibilidad. Y además poniendo la recta para abajo, que no quiero absolutamente... Alguno se te tiene que colar, ¿no? A mí me está mandando azules, eh. Me está mandando azules topper. Será sinvergüenza, tío. ¿Qué haces? ¡Ey, jugador! ¿Qué hago? ¿Intento mejorarme esto o metemos ya a este buen hombre? Es una buena pregunta, eh. Lo que pasa es que es un mapa que a pesar de que parece muy largo, es cortísimo. Cortísimo. Dura súper poco. Esto me lo mejoro ya. Y con esto vamos a ir sobrados, incluido azules, todo lo que me mande. Pivote acelerado. Y luego los dardos poderosos también se los vamos a dar. Y en el momento que tengamos esto, yo creo que ya podremos ir a tirar con el mono ingeniero a poner la cajita. Importante. Fijaros que con este ya prácticamente defiendo todo lo que me está mandando. Se viene ronda 3 del tirón. No creo que lleguemos a más. Ahí está. Y vamos a preparar porque pivote acelerado me va a venir muy bien para ir tranquilo. Pero bueno, que tampoco quiero sustos. Hombre, también te digo que se apunto para allá. Igual es mejor, ¿no? Total. Él lo tiene ahí puesto. Bueno. Blanco y botella. Ojo. Ahí va el primero. Primer mono ingeniero. Toma ya. No te lo esperabas, eh. Ya puedes ir aprovechando la pasta que vayas a ir ganando porque, toma, va a acabar en el cajón del mono ingeniero. Y es dinero para nosotros. Así que sí, sí. Tú gana dinero, máquina, que será también para mí. Venga, seguimos mandando. Todo va bien, de momento. Debería de meter el de 500 ya. En breves. Es que las rondas duran muy poco, tío. Duran muy poco. Fíjate en este mapa lo que dura, eh. Habitualmente puedes llegar a 440 en un mapa normal. 440. Fijaros a cuánto estamos. 430. Bueno, pues tampoco, tampoco es mucha diferencia. Vale. Y ahora sí que deberíamos ahorrar este. Lo tenemos ya mejorado. 1102. En el momento que tengamos, literalmente, 2400 hay que vender esto. A ver, ¿qué tal va él? Porque... ¿Y si le mete un upgrade? ¿Si le mete un upgrade? Igual se le empiezan a colar rosas. Y esto ya es una pequeña movida, eh. Gasta el upgrade porque, obviamente, no estaba feliz. El hombre no estaba nada feliz. Mirad lo que nos manda. Vamos a intentar apuntar para abajo porque esto ya no mola. Pivote acelerado. De momento no ha habido primera sangre. Espero que no la haya conmigo, por favor. Mandamos negro. Seguimos apuntando. Y ahora sí que nos da esto mucha pasta. 1600. Pero claro, vamos a tener que meter upgrade. A ver cómo lo hacemos. Buah. Es lo que tiene. Buah. Es lo que tiene. 1700. Voy a darle upgrade. Vamos a vender... Esto. Y voy a meter esto. La primera sangre te la doy. Te la doy. Del tirón. Es tuya. Miano. Es tuya. Te la acabo de dar. Literalmente. Pero es que necesitaba cajones. Cajón 1. Metemos la segunda torre. Bueno, no sé si ha rentado mucho, la verdad. Ok. Me... Cómo odio, tío, este mapa. En serio, eh. Es de los que posiblemente más odio del mundo. Sin ninguna excepción. El que más odio de todo el mundo aquí lo tenemos. Pivota acelerado. Eh... Deberemos de quitar esto. Pero bueno. De pasta vamos bastante mal. O sea, ya puede mandar globos, eh. Ya puede mandar globos. Ok. 700. Thank you so much. I really appreciate it. Vale. Voy a apuntar aquí. Creo que va a ser mejor. Y yo siempre el ratón aquí en medio. A cobrar pasta. Me queda poco, eh. Me queda poco. ¿La hacemos ataque? ¿Ronda 11? ¿O intentamos ganar un poco más de pasta? Una pregunta seria. Pregunta bastante seria. No sé lo que voy a hacer. Pues depende lo que la haga. Depende lo que la haga. Haremos una u otra. Vale. Yo ya lo podría mejorar. Tío. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí. Vamos a hacerlo. Vamos. Voy a tomar por culo. Bicicleta. Ahí te va. Un ataque bastante poderoso, eh. Te va un ataque bastante imposible de defender. Madre. Digo, lo defiende. Derrota manos de eso también es nuevo. Cuando ganas una partida o te ganan, te ponen el globo, que ha sido el que se te ha colado. Lo he matado con un verde. Muy bien. Ya os digo que he cambiado bastantes estrategias. Depende el mapa. Voy probando unas u otras. Pero el mono ingeniero viene muy bien contra gente que no sabe jugar contra él. ¿Por qué? Porque lo primero, vas a ganar pasta. Si te dejan de mandar globos, cuidado. Ahí es donde se puede liar. Debería haberle mandado, como buen perro que soy, un ataque de... Ay. Lo defiende. O sea, lo está defendiendo, se está agarrando. ¿Qué pasa si le mando unos amarillitos de risas? ¿Conseguiré la primera sangre? Es la duda que yo tengo. Vamos a probarlo, va. Son unos pocos. Te van unos globillos. Vamos. Hombre. Esto tiene que ser primera sangre obligada. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 A ver cuando se te va a lograr. Cuando se te vaya a lograr, yo creo que vas a seguir sufriendo. Vamos a dejar de mandar porque le voy a seguir mandando rosas ahora. Nos defiende ya. Uno se le ha colado de dos. Que lo hemos visto. 120. Le ha quitado dos puntos. O sea, un punto de vida. Se siguen colando, eh. No, ya está. Ya está. Se acabó. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Voy a prepararme porque me va a empezar a mandar el de todo. Tiene que estar tilted. Va lag. Va muy lag la partida. Hombre, si fuera capaz. 2997. Si fuera capaz. Y os lo digo tal cual. De ahorrar suficiente pasta como para meter el cajón. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer del tirón. Hola. Que si lo hago. Que si lo hago, pa. Venga. Cajonaco. Qué mal puesto, por favor. Pero bueno, es pasta, eh. Es pasta. Me conformo. Va lag. Va muy lag la partida. Yo tengo malos recuerdos con los lag. Muy malos. Esto me lo mejoro y esto también. Vale. Veremos a ver qué es lo que pasa. Porque claro. Van a ser regenerativos. Van a ser un dolor de huevos lo que me mande como ataque. Va a ser un dolor de huevos lo que me mande como ataque. Lo tengo claro. Es una movida que te pongan un ingeniero al principio. Es una movida psicológica que no sabes por dónde tirar, sinceramente. Ok. Otro 700. Es que necesito la pasta. O sea, tengo el ratón literalmente encima porque necesito el dinero urgente. Estamos en ronda 6. 600 de verde. Ronda 7. Venga. Que se llene. Otro más. Necesitamos otro más. Ok. Thank you. Hay varios ataques que son muy complicados para que los defiendan. Vale. Pues ya tendríamos la primera torre. Pero estoy pensando que igual es bueno también. Voy a meter esta. Que el choque de láser viene muy bien. Mira, mira. Amarillitos. Eso me llena. Me llena de satisfacción y orgullo. No te puedes imaginar cuánto. Mira si amarillos me está mandando. Se está centrando en ganar pasta. O sea, no creo que venga un ataque muy gordo de primeras. No creo. Pues la hago la misma. Con el lag que hay. Veremos. A ver. Yo creo que muere. Está muertísimo. Está muertísimo. Está muertísimo. ¡Qué grande! ¡Victoria! ¡Derrota manos de un amarillo! Pero bueno. Os habéis dado cuenta la gran diferencia de pasta que hay. De la temporada 3 a la 2. Es una locura. O sea, se tiene mucho más dinero. Pero claro. O lo utilizas todo para atacar. O lo utilizas todo para defender. Que no nos mande mucho. Es lo único que pido. Ya. Viene con azules. Viene con azules. Cágate. Viene con azules, tío. Eso debería estar prohibido. A ver. Lo defiende bastante bien. Pero bueno. Que yo tengo. Que tengo lo great. Que yo lo gasto. Que no. No me preocupa, eh. No me preocupa gastarlo. De todos modos, yo creo que hasta aquí los podré vetar bien. No, mira. Si pillo ahí el ping no se me cuela nada. El problema es ese. Cuando vienen ya. ¿Vale? Ok. Bien. Bien. Voy bien. No, no. De verdad. Voy bien. Bien. Ahora, le damos la mejora a esta. Y yo creo que ya no deberíamos de tener ningún problema. Defiende muy bien el mono ingeniero, eh. O sea, al principio es muy complicado que te hagan la típica perrería de no, quiero la primera sangre. Has empezado con tropa floja. Es muy malo en early game porque realmente no vale para nada hasta que no pone la caja. Pero aún con la caja. Realmente es un bicho que solo sirve para ganar pasta. Pero viene muy bien. Tío, a mí me encanta. De verdad me encanta. Bueno, vamos a meter ya torreta. Que vaya quitando por lo menos un poco de cosa gorda. No me gusta. No me gusta. No me gusta nada que haya puesto palmera. Pero, chat, nada. No me gusta absolutamente nada que haya puesto palmera. Diréis ¿por qué? Porque, tío. Porque puede dejar de mandar globos cuando quiera. Entonces el mono ingeniero, creedme, que no sale muy rentable ya. Pero bueno, se puede probar. Se puede probar. Al fin y al cabo, este mapa es muy complicado, tío. Es bastante complicado. Parece muy fácil, pero no, no. De verdad, es bastante complicado. ¿Por qué no me está mandando Russells? ¿Tiene algún tipo de lógica el que no me mande Russells? ¿Habrá hecho un estudio económico? No, que bien defiende el tiratachuelas, tío. De verdad, que bien defiende el tiratachuelas. Por favor. ¿Qué broken está? Está muy roto, eh. A ver, yo de momento voy bien. Con lo que él me manda, yo voy bien. De hecho, lo pongo aquí para petarlos del tirón. Pero, ¿podría apurar más la partida? Yo creo que sí. Podría apurarla más. Venga, nos vamos con negros. Ya le vuelven algunos, eh. O sea, bien, bien no lo está pasando. Si no mandar amarillos continuos lo defiende también. Con una tropa. Con un tiratachuelas. La madre que lo parió. ¡Oh! Primera sangre. Para nosotros. Ok, thank you. Te lo agradezco. Poco dinero tenemos. Manda rojos. Manda rojos. Manda rojos. Manda rojos. ¿Sabéis lo que conlleva esto? Que estoy muerto. Estoy muerto. Este tío sabe de qué va la partida, eh. Este tío sabe de qué va el juego. Qué poco me gusta este momento. A ver, siempre se puede vender y que me den 3500, eh. Siempre se puede vender y que me den 3500. Qué menos que me den 700, por favor. Es que no me ha dado nada de dinero. Mirar todos los palmerales que tiene. Vaya maldita ida de olla, chico. Bueno, ya me ha dado 700, por lo menos algo salgo. Tengo que mejorarme esto y esto. A ver ahora cómo ahorro. Voy a tener que vender, eh. Voy a tener que vender. Vale, bueno, a ver. De momento, ahora ya tanto miedo ya no tengo. No tengo poco. Pero tampoco tengo un huevo. Ok. Deberíamos de meter el fuego enfocado con el choque láser. Importante. Ya. El choque láser ya lo tengo. Puntería avanzada también para los camuflados y el giro acelerado. Vale, yo creo que si hace algún ataque creo que vamos a ir bien. Depende la magnitud del ataque. Depende la magnitud del ataque vamos a poder ir bien. Pero bueno. Es que, tío, si pusiera la torreta bien, podría cobrar lo del otro. Pero no hay manera. No hay manera. Bueno. Le hago un ataque. Vamos a probar. Un ataque yo chiquitito. Bueno, es fácil. Lo ha defendido muy bien. Obviamente. Para eso tiene la tropa esa. Exactamente para eso tiene esa tropa. Para defender ese ataque. Voy a mandar verdes. Voy a mandar verdes. Dinero tiene un montón. Me ha dejado de mandar desde hace media hora. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. De verdad. Bueno, me va a mandar tantos azules. ¿Qué hago? Montos mayores. Voy a tomar por culo. Venga lo que me ha mandado. Venga lo que me ha mandado. Venga lo que me ha mandado. Ahora sí que me manda globos. No te digo. Me puede mandar moabs. Ahora mismo. Me puede mandar moabs. Me puede mandar moabs. Y deja de mandar clavado. Tío, pero ¿qué le pasa a este hombre? Está completamente poseído. Y otra vez que me la pone mal. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque esta partida yo no la veo nada fácil. ¿Cuál es el plan? Porque yo esta partida no la veo nada fácil. Debe tener tanto dinero que no sabe ni qué hacer. Estoy muerto. O sea, estoy completamente muerto. Qué locura, tío. Qué rotos están. Están rotísimos, tío. Te lo digo de verdad. Están completamente rotos. Están muy rotos. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y la cantidad de dinero que debe de tener. Que me haya mandado. O sea, debe tener una cantidad de dinero ingente ahora mismo. Claro. Es normal. A ver, no creo que tuviera problemas. La verdad. Debería tener muchos. Pero bueno, nunca se sabe con todo lo que me va para allá. O sea, lo de los bananeros. Mira, este, este. O sea, está muy guay. Está muy guay perder este tipo de partidas. Porque me he dado cuenta de un error. Y es que quería todo el rato sacarle rentabilidad al mono ingeniero. Cuando te toca un tío bueno. Que aparte de que está bueno. Es muy buen jugador. Te das cuenta de que es una tropa bastante inútil contra gente que sabe jugarlos. Pero es que las dos primeras partidas me siguen mandando. Gano un huevo de pasta. Ya está. Pero en el momento que te la hacen, cuidado. Ahora, el mono ingeniero está claro que tiene una cosa muy buena. Es que si pones cajas y te sigue mandando globos vas a ganar pasta. Pero el otro pavo, madre mía. El otro pavo ha estado 100% focus en que no ganarán nada dinero. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es increíble. Por cierto, ganamos un hacker. No sabéis que ganamos a un hacker. Fue increíble. Pero la ronda yo creo que va a durar bastante. Yo creo que le podríamos mandar. ¿Crees que le mande algún globillo verde para ver si consigo la primera sangre? Vamos a ver. Ahí le van. Pone una segunda tropa. Hombre, eso algo se le tiene que colar. Bueno, es que este bicho defiende bastante bien, la verdad. Bueno, volveremos a... Ok, we got it. Por lo menos no se nos colan a nosotros tampoco. Eso también es importante. Y voy a volver a azules. Mandamos a azules y ya está. Tampoco hemos perdido mucho. Tengo otro acelerado y esto lo mejoramos ya. Y me mande lo que me mande y ya podemos apuntar aquí. Las rondas van a durar muy poco porque tiene toda la traca aquí. Veremos a ver qué es lo que pone para importante. Ronda de MOAB. Ronda 17. Casi se lo defiendo al de antes, por cierto. Ha faltado nada. Claro, no. Es que ni he atacado. Cuando estoy tan centrado en que me ha venido un ataque, es que ni ataco. Es uno de los problemas que tengo en este juego. A ver, puedo mandar azules literalmente hasta la ronda. O sea... Está poniendo... O sea... No entiendo. No entiendo ahora mismo mucho la estrategia que está utilizando. Este mono no sirve para nada para el ataque de ronda 11 de morados. Pero para absolutamente nada. O sea, voy a meter aquí tropas gordas porque si no se le lía. Si no se le lía. 418. Pasta. Estamos ganando como si estuviéramos locos. Literalmente. Voy a dejar de mandar y nos preparamos para blancos. Para blancos sí que tendré que ir subiendo esto. Madre mía de mi vida. Mira el dinero. 450. Ok. Pues nada. Se ha quedado buen día, eh. Se ha quedado buen día. Ya nos manda el ataque. Estaba claro. Que en algún momento lo iba a hacer. Nos manda ataque de blancos. Los cuales vamos a defender fácilmente. Pero... Dejame. Me ha dado la primera sangre. What? No entendió nada. Te lo prometo que no entendió nada. ¿Cuándo se le ha colado? O sea, llevo toda la partida intentando conseguir la primera sangre y se le cola en algún momento que ni siquiera estaba atacando nada. O sea, ataque de globos continuos. Normales. No tiene sentido. Mi vida no tiene ningún tipo de sentido ahora mismo. Debería mandar amarillos ahora para subir mucho más el verde. O me centro... Es que llegar a 1000 de verde en ronda 10 es mucha pasta. Pero sacrificas mucho también. Sacrificas un huevo. No le voy a mandar. Vamos a mantener. Vamos a mantener porque luego me mejoro esto. O le hago un ataque. Aunque... Es que tiene para emplomados. Es que yo creo que lo puedo matar en ronda 11 fácil. O sea, no complicado. No, no. Yo creo que lo puedo matar en ronda 11 fácil. Y creo que lo vamos a hacer. Creo que lo vamos a hacer. O sea, mandamos negros hasta ronda 10. En 10 mandamos... Pues igual nada. Igual no mandamos nada. Igual no mandamos nada. Igual no mandamos nada. Desde luego ya la torreta la puedo tener. Eso es importante. Si me defiende el de ronda 11. Morados. Sin regenerar. Nada. Morados. Ataque directo. Ojo. Que me cago. Me cago encima. Ya tenemos para mejorar la torreta. Podríamos mejorarla y jugar un poquito más late game. Pero... Viendo lo que tiene ahora mismo... Eh... Creo que va a ganar el que primero haga el ataque. Está claro. Está completamente claro. Yo mandaré verdes. Es que ya tengo hasta los dedos preparados para la siguiente ronda. Ya tengo los dedos preparados para la siguiente ronda. Del tirón. O sea, del tirón. Si ven un ataque no lo va a poder defender. Con lo que tiene no lo puede defender. No lo puede defender ni de coña. Vale. Verdes. Y prepararos, eh. He hecho la prueba. Susto. Susto que te llevas. O sea... Susto pero... Pero un sustazo. Sustazo de nivel dios. No sé a que estaba esperando el pavo para darse cuenta que estaba muy puteado con las tropas que tenía. Tres victorias ronda once. Suma y sigue. Hemos ganado tres. Hemos perdido una. Bueeeno. La putada es que justo nos ha pillado en el medio, tío. En la dolorosa. Y diréis, ¿cuál era la dolorosa? La de pillar la racha de victorias. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chavales. O sea, esta partida... No llevo ni los cascos para escuchar el timbre. Esta partida va a ser crítica. Va a ser completamente crítica. A ver... Si lo pongo... Aquí... Lo voy a meter. Suerte. Suerte en la vida. No sé lo que acabo de hacer. Tío, ¿cómo se pone bien el mono ingeniero para que ponga la caja literalmente que pille lo de arriba y lo de abajo? Es que eso es ser cristo ten piedad. No se va a colar absolutamente nada. Dime que no. Eso es. Eso es. Magnífico. Siempre confía en ti, pedazo de guargo. Acabo de gastar un upgrade. Y claro, ¿qué hago si vienen? Estoy muerto. Si vienen, estoy completamente muerto. No tengo posibilidades de hacer nada. Posibilidades de hacer nada. Lo peor de todo es que jugar sin audio es que no oigo si gasta alguno upgrade. Mirad con lo que ha empezado. Este, con blancos, lo va a pasar fatal. En la ronda 5 lo va a pasar muy mal. Mandamos azules. Venga, vamos. A ver, debería meter torreta, yo creo. A ver. Debería meter torreta. De momento lo defiende, guay. De momento lo defiende... Bueno, lo defiende, ¿eh? Vamos a dejarlo en que lo defienda. Porque por todo lo que te va ni de coña defiendes al mismo tiempo. Toma, un poquito de ayuda. Para que te vayan solo rojitos. Gasto otro upgrade o podré defender eso. Si lo defiende. Ok. Vale. Pues ya está. Ronda 4. Si le mando rosas yo creo que se le lía. Vamos a probar. Unos rositas. Un pequeño susto. Vamos a probar. Le van dos. Que uno se le cola del tirón. Y ojo. Gasto upgrade. Pero algo se le debería de colar, ¿no? No entiendo. O sea, de verdad, no entiendo. Y vienen los blancos, tío. O sea, este bicho es el siguiente que me voy a subir, lo tengo claro. Va a ser el siguiente bicho que me suba. Ronda 5. Vamos con blancos. A ver ahora. Porque estos sí que te tienen que hacer mucho daño. No me... Creo que vaya a morir. No nos puede ver nada. Ay, mi madre. Esto le va a doler mucho, ¿eh? Puede ser hasta partida. Mirad lo que os digo. ¡Guau! ¡Vamos! Hemos ganado dos. Hemos perdido una. Hemos ganado dos. Oye, borracha victorias. No sé lo que está pasando. No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Bueno, chavales. Lo dejo por aquí porque si me meto en otra sé que justo va a ser meterme y me van a partir el culo porque voy a tener que salir a abrir la puerta. Pero como siempre os quiero mucho recordar que mañana tendréis nuevo vídeo de Bluesteparrel 2. Podéis dejar vuestro me gusta y la suscripción. Sobre todo la suscripción. Me da igual. Por suscriptores. Me da igual. Me lleva dando igual mucho tiempo. Pero es por ti. Porque si mañana subo vídeo y te muero el contenido, pues que te avise. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Seyear! Salar. ¡Adiós! 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 Aparece! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ándibén! ¡Adiós! ¡Adiós!